Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy la luz, dice Jesús en la Palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan. Él se autodefine como la luz del mundo. ¿Y qué pasa en la luz? En la luz nos sentimos bien, nos sentimos seguros, aunque estemos mal, aunque estemos enfermos, que tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, pero cuando uno está en la luz se siente seguro porque ve lo que sucede a su alrededor. La luz nos permite ver, la luz nos permite saber por dónde debemos caminar sin tropiezo, la luz permite que nosotros podamos dar pasos seguros en la vida, la luz de la vida, la luz del sol que calienta nuestro cuerpo, esos rayos del sol que nos da energía, que nos da seguridad, ¿no? En la noche, en la oscuridad, nos sentimos mal. ¿Y por qué nos sentimos mal cuando cae la noche? Porque no vemos, porque nos cuesta ver lo que pasa a nuestro alrededor, porque hay dificultad para caminar, porque no sabemos quién va a nuestro lado, no sabemos quién camina con nosotros, ¿no? Por eso la oscuridad causa dolor, la oscuridad causa cierta angustia. ¿Y qué es lo que nos produce la luz? ¿O qué es lo que nos produce la oscuridad? La oscuridad la produce los dolores, las preocupaciones, las angustias, las cosas de la vida, las necesidades de la vida, caminamos a tientas, a oscura, un dolor, una pérdida de un ser querido. La oscuridad la produce cuando nos dan un diagnóstico de nuestro cuerpo, de nuestra enfermedad, y que nos abruma y que nos sentimos, el impacto es como que se nos apagó la luz cuando nos dice un familiar tuyo o vos mismo, tenés una enfermedad difícil, muy complicada, y es como que de pronto se cortó la luz en tu vida, se apagó la luz. Y podemos tener reacciones, ¿no? La reacción de decir, no quiero salir, no quiero estar, no quiero ver, no quiero encender nada, no quiero meterme dentro como de una cueva, y en esa oscuridad siento la angustia y el dolor, más todavía. Por eso, mucha gente que está sufriendo, mucha gente que está en ese estado de angustia y de dolor, mucha gente que está transitando ese momento de dolor de una enfermedad propia o de un familiar, de una pérdida de un ser querido, de alguien que ya no está a nuestro lado, de una incomprensión, de peleas, de cosas, de divisiones familiares que hacen que se corte la luz, que exista en nosotros un cortocircuito, que no estemos más iluminados. ¿Y qué es lo que produce la luz? La sanación del problema, puede ser también, puede ser que ese familiar esté con nosotros, también puede ser, pero la luz también se enciende aún en medio de esas dificultades. La luz se enciende en medio de esos dolores y de esas preocupaciones y de esas angustias que nos oprimen a nosotros, muchas veces. ¿Por qué? Porque el creyente, el que cree en el Señor Jesús, es lo que hace encender la luz, ¿no? Que la térmica, se levante la térmica y vuelva a encenderse de nuevo la luz. La fe en Jesucristo, aunque tengamos el dolor de la pérdida, ¿no? Porque el creer, el creer, el tener fe, no aparta el dolor de nosotros, no quita el dolor. Lo sentimos al dolor, sentimos la angustia, sentimos la preocupación, sentimos las cosas, pero vemos el camino por donde vamos y creemos en que va a haber una solución. Vemos el problema, tenemos las dificultades, pero sabemos que hay una luz, hay una fuerza y un poder, creemos en el Señor Jesús, vivir en la luz. Por eso la ganancia es pedirle al Señor la fe. La fe es lo que ilumina nuestra vida, la fe es el que le da sentido a nuestra vida. Entonces, a veces hay como una lucha entre nosotros, ¿no? Entre la oscuridad y la luz, entre la oscuridad que quiere avanzar para opacar nuestra vida, para hacernos sentir doloridos, perdidos, y una batalla de la luz. Quiero creer, Señor, ayúdame a salir de esta situación. Quiero que ilumines mi vida, quiero que sentires mi corazón en este momento en que estoy perdido, en que estoy angustiado, en que esta enfermedad, en que esta pérdida de un ser querido, en lo que fuera, en la falta de trabajo, en no tener lo suficiente para alimentar a la familia, en este momento en que la Argentina en general está como entre las tinieblas, diría yo, un poco ahí andando, buscando cuánto dolor y cuánta luz necesitamos. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Miren, lo que dice el Evangelio, lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, se autodefine como la luz. Luego, el que cree en Jesús, cree en la luz. Y el que cree en la luz, está iluminado. ¿Y esa iluminación qué quiere decir? ¿Que no vamos a tener problemas? ¿Que no vamos a tener dolores, dificultades? No, no, vamos a tener igual que todo el mundo, pero la situación va a ser distinta, la mirada va a ser distinta. En medio del dolor vamos a ser capaces de estar en pie, no estar vencidos ni aún vencidos, como decíamos el jueves pasado. Esa luz en Jesucristo, Él es la luz del mundo, Él se autodefine como la luz. Se dice muchas cosas Jesús de Él mismo. Dice, yo soy el camino, ¿no? Él es el camino que nosotros debemos transitar. Él habla de la vida, Él es la vida. Y cuando nosotros creemos en Él, estamos creyendo en esa vida, en esa vida que nos da la fuerza, el poder para seguir avanzando. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, en el versículo 45, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Miren, yo soy la luz del mundo y he venido a este mundo, yo soy la luz y he venido a este mundo para que todo el que crea en mí no permanezca, permanecer, no viva en las tinieblas, no se quede en las tinieblas. Luego, el que no cree en Jesús es muy difícil que esté en la luz, es muy difícil. Y al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, dice el Señor Jesús, porque no vine para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve. El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo le he anunciado es que le hablé por mí mismo, es que no hablé por mí mismo, dice el Señor. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Esa es la invitación que quiero dejarle este mediodía a ustedes, a ustedes o a usted o a cualquiera que esté pasando una situación difícil, complicada, una situación suya, de su cuerpo, de su vida, de su familia o de algún conocido amigo, pariente, que nos hace apagar la luz, que nos hace entristecer, que nos hace sentirnos mal, que nos hace a nosotros quedar metidos en una cueva. El Señor Jesús es la luz. Hacia Él vamos caminando. Pedirle Señor, me cuesta salir de esto, me cuesta salir de las tinieblas, no puedo avanzar, no puedo dar un paso si tú no me ayudas. Yo soy la luz, dice el Señor, y he venido al mundo para que no permanezcan en las tinieblas, sacarnos de las tinieblas, para encontrarle sentido a la vida, para encontrarle sentido a lo que nos sucede, para encontrarle sentido al dolor y a la enfermedad, para encontrarle sentido a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Mira, eso no significa conformismo, de ninguna manera. Significa pedirle al Señor la inteligencia, la claridad, para poder encarar esas dificultades, de la mejor manera, pero con la luz, porque es más fácil caminar en la luz, es más fácil poder vencer al mal en la luz, que en una batalla en la oscuridad donde no vemos qué pasa a nuestro alrededor. Señor, aceptemos a Jesús como la luz del mundo, aceptemos a Jesús para que iluminen la vida personal, la vida familiar y la vida social, que tanto lo necesitamos nosotros, tantas cosas que nos suceden, y que ilumine también a todos aquellos que se niegan a estar en la luz. vamos a pedirle al Señor por todas las familias, especialmente por las que sufren consecuencias nefastas a veces de las cosas que hacen otros, como las picadas, el andar por este mundo como no corresponde, el hacer lo que se me antoja y no respetar la vida. vamos a pedir por todos ellos para que el Señor nos ilumine a todos y nos cambie la vida. Muchas gracias, que la pasen ustedes muy bien, y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.